Con el bultito y esto fue lo que pasó hoy. ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Perdón, no lo dejo trabajar. ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿Todo bien, profesor? ¿Todo bien? ¿Qué bien, por dicha? ¿Y ese grupo cómo está? Bien, bien, ahí estamos. Bien, bien, bien. Está acomodándonos. Son equipos que tienen generos guía individual muy buena, muy buenas capacidades. Y lo lindo que decidan medirse en ese lugar. Bueno, ustedes han encontrado muchos paralelismos, ¿verdad? Entre Costa Rica y lo que todo que... Sí, 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 sí. La diferencia por ahí... Yo no la puedo trabajar. ¿Sabes lo que pasa? Que yo no la puedo trabajar. Yo acá en 10 días no lo voy a cambiar. Un trabajo físico que hay que hacer necesita entre 1 y 2 años, depende del biotipo que se tenga. En 10 días no lo voy a cambiar. Un trabajo físico que hay que hacer necesita entre 1 y 2 años, depende del biotipo que se tenga que hacer. Y en ese sentido, o sea, acá en 10 días no lo podemos cambiar. Anda. Anda muy distendido, ¿verdad? Muy tranquilo. Sí, sí, sí. Esa es una buena señal cuando se puede atener, hablar, porque usted bien lo sabe, Monte, Irene, que hay épocas de épocas con técnicos de selección, ¿verdad? A veces donde el hielo se siente en los cuatro costados, o como ahora, donde hay un ambiente relajado, donde el técnico está bien. A veces vemos esto y después se transforma, pero por ahora podríamos decir que es un buen sitio. Yo noté, por ejemplo, un poquitito de tensión antes del partido contra Honduras, ¿se acuerdan? Porque recuerden que en la transición de año, Don Gustavo se va algunos días a Argentina. Sí, sí, sí. A algún sector de los medios que empezaron a preguntar dónde está el técnico de la selección, que qué barbaridad, a él no le gustó. Entonces, se generó después como una tensión ahí, después se ligó con aquella rigidez con la que se abordó el partido contra Honduras, que hubo muy poca tensión a medios de comunicación. Pero yo creo que el resto ha sido una relación muy tranquila con Don Gustavo, ha andado muy tranquilo. Incluso el sábado que estuve ahí en el proyecto Gol, junto con Andrés Chávez, le dijo a los medios que le habían gustado mucho las preguntas que le habían hecho, que le gustó, que habían sido buenas preguntas. Fútboleras y demás. Así que anda muy relajado el ambiente, muy positivo alrededor de la selección de Costa Rica en horas previas a la Copa América. Yo no pretendo que vaya a ser una relación mielosa, si se puede utilizar el término, pero que sea una relación buena. A veces los mismos protagonistas colocan una barrera y no es tan necesaria en muchas ocasiones. No es tan necesaria porque todo lo externo no se ve como enemigo, como ataque, como peligro. Y yo creo que no. Yo creo que todos pueden bajar un poquito las aguas, tener una buena relación. Se puede hablar, se puede criticar, se puede consultar. Y normalmente es cuando las cosas salen bien, cuando las cosas salen de la mejor manera. Es obvio en el fútbol, hacer un tema deportivo, un tema de resultados, que cuando no se dan, pues los ambientes cambian. Viene la crítica, viene el rechazo, viene la postura, la defensiva. Entonces hoy diría que es una posición buena, digamos que normal, bajo las circunstancias de que se clasificó la Copa América, los dos partidos de eliminatorio. Ojalá y se mantenga. Incluso momentos en que no sean tan buenos, porque ayuda cuando una relación fluye, aunque no existan las mismas ideas. O aunque exista una crítica, es bueno que fluya una relación de respeto y que haya cercanía. Nosotros criticamos un poco el tema antes del partido con Honduras. Recuerden que no hubo atención a medios, que se cerró la selección por muchos días. Al final, esto es un espectáculo, es un deporte, y la selección hoy, o federación, los equipos, necesitan también que se divulgue, que se hable del tema y cerrar, pues, no crea quizás el mejor ambiente para algo que usted quiere promocionar, que es un evento, que es un partido, que es la selección, que es la compra de entradas, que es la venta de camisetas. Y cuando es selección, además, va un poco más allá, porque es el sentimiento de un país. O sea, arrastra mucho, hay ilusiones, y yo creería que es bueno. Ojalá, y hemos visto cambios, y estamos viendo algunos cambios importantes en esta nueva federación de fútbol. Sería muy bueno si la relación prensa, afición, técnico, jugadores, pues, es llevadera. Ahora, reitero que esto no tiene que ver nunca ni coartar a alguien con su pregunta, ni acomodarse de una posición con respecto a la selección, pero por lo menos que haya acceso, accesibilidad y libertad. Así que yo creo que me parece positivo. De hecho, ahí en los videos que veíamos, incluso también que compartía Andrés Chávez, él decía que habrá momentos, y es claro en eso, habrá momentos donde la selección sea un poco más hermética, y momentos como estos donde podemos hablar. Evidentemente, el contexto ayuda bastante, y no nos vayamos muy lejos. O sea, el técnico anterior, la relación era completamente diferente. Incluso en un momento, las conferencias de prensa se volvían bastante tensas, y las respuestas pasaron de ser extendidas a monótonos. O sea, a monosílabos, perdón. Entonces, yo creo que sí es buena esa relación, que va en función, mucho eso sí es de los resultados. Sí. Bueno, vamos a ver. Creo que hay unas declaraciones de don Gustavo Alfaro después de esto. Sí, sí, sí. La diferencia por ahí más grande es que es por el biotipo. El ecuatoriano es más fuerte. O sea, nosotros cuando los nivelamos en un momento, nosotros teníamos que jugar con Senegal. Y cuando empezamos a enfrentar africanos, entonces yo quería medir el nivel físico de los africanos. Y el ecuatoriano estaba a la altura del nivel físico del africano. Entonces, ahí donde te da la pauta, o sea, siempre que te dicen los equipos africanos, son muy fuertes físicamente y todo lo demás. Y el ecuatoriano, ese biotipo, estaba a la altura del africano. Entonces, el tema era que ellos se sientan capaces y que puedan competir en un plano de igualdad. Porque las capacidades físicas y las capacidades técnicas las tenían. Y acá, de pronto, las capacidades técnicas las tienen. Las capacidades físicas las tenemos que mejorar. Y yo digo que también, porque no es imposible. Ahora, el tema es que hay que hacerlo. Y si nosotros podemos hacer eso, ahí donde Costa Rica, para mí, puede competir a la par con cualquiera. Totalmente improvisada. Era charlar con ustedes y, bueno, que se queden cómodos. Las puertas de la selección están abiertas. Disculpen si en un momento tenemos que cerrar, pero esto es así. De la misma manera que yo miro todos los medios del otro lado a ver qué hacen para ver si uno puede sacar alguna información en ese aspecto. Pero para nosotros, ustedes son parte del proceso también. Bueno, muy bonito. Y esta es la lista de sparring. Sí. Recuerden que, bueno, aquí estuvo hace ocho días con José El Maroto, el presidente de la federación, y esto ya lo había anunciado previamente, que iban a recortar alrededor de 100 mil dólares anuales en gastos de bolsillo para dirigentes y con esto llevar jugadores de cierta proyección con la selección mayor de Costa Rica. Más que todo torneos oficiales. Me parece que cuando sean visitas así como muy rápidas, por ejemplo, la del fin de semana a Granada y demás, no se va a ejecutar. Pero estos son los ocho nombres que se van a llevar a los Estados Unidos, a la Copa América, para mezclarse con la selección mayor de Costa Rica. Por cierto, entrevistaba la semana pasada a un exseleccionado nacional y obviamente fuera de micrófono sí me decía que cuando hacían viajes o cuando eran mundiales, aparecía cada persona que jamás había visto pasar por la federación costarricense de fútbol. Bueno, pues eso parece que, o ese dinero lo vamos a ver reflejado en esto. Marcelo Lacayo, será el guardameta, que es de escorpiones, tiene 17 años y 1.90, es el segundo portero de escorpiones. El grande, el grande, el grande, sí. Me comentaba Dani, que es el, Dani Rodríguez, que es el encargado de prensa de escorpiones. Sí, están a sub-17, creo. Están a sub-17, sí. Ha estado en U-20 también de la selección de Costa Rica, ha estado en algunos microciclos también de selección mayor. Entonces, ese será el guardameta que acompañe o que sea parte, ¿verdad?, de esos sparrings. Sí, está José Arias, que es un defensor de esa prisa, 18 años y también en menores, en selecciones menores, con la U-15 y la U-17. Y el que sí conocemos es el Josep Peraza. Además, es el único. Es el único, sí. Es el único así, que se conoce, es Peraza. Es Josep, oriundo de la palmera de San Carlos. 19 años, que jugó toda la temporada con San Carlos. Se perdió un partido nada más por la acumulación de cinco amarillas y después de ahí jugó absolutamente todo. Estuvo convocado para el partido con Uruguay, no jugó, pero estaba ya en el grupo ahí, Josep Peraza. Hay dos jugadores que tienen una particularidad. Este muchacho, Benjamin Gray, que él juega en Estados Unidos, que es parte del escauteo que han implementado con Claudio Vivas para encontrar jugadores ticos en Estados Unidos. De hecho, en New Jersey han hecho campamentos y toda la cosa. Sí, que de hecho, perdón, Claudio Vivas presentaba toda una lista que tenía de escauteo e incluía esa gira que hizo por Estados Unidos. Y el otro es este muchacho, Sean Albritton, que Albritton entiendo que él nace en Dallas, en Texas. O sea, él nació en los Estados Unidos, es delantero, ya estuvo con Eric Rodríguez en la Selección Sub-17, en Paz Descanse, que ya lo había llevado. Ariel González es del Herediano, estuvo lesionado un buen tiempo, pero la mayoría son jugadores menores de 17 años, algunos. Y este muchacho, Jean Paolo Dixiola, que aparece acá, el único volante que aparece del Herediano, este muchacho es ítalo-venezolano. Estaba leyendo incluso que en Venezuela le han puesto el foco, porque hasta se ha hablado de la posibilidad de que el muchacho sea convocado por la Vinotinto. Bueno, aquí Costa Rica como que lo que quiere es como adelantarse y ver si gana terreno con él, pero podría sí, podría estar en foco también de la Selección de Venezuela. Él llegó acá, entiendo que como con 10 años, a Costa Rica. Y este Jean Paolo Dixiola, ahora estuve buscando algunas referencias de la gente del Herediano, me hablan muy bien de este jugador de características muy técnicas, típico 10, que lo van a llevar con la Selección a ver qué pinta. Sí, y el menor es David Garro, este delantero de esa prisa, 16 años apenas. 16 años, David Garro, y va a ser de los que viajen a la Copa América, está en el colegio, estudiante de secundaria. Así que, pues muy interesante, es algo que no habíamos visto. Lo más cercano a esto fue un poquito lo que hizo la golpe, recuerdan. Pero eran con jugadores de Selección Sub-20, que eran Joel Campbell y Francisco Calvo. Hoy estamos hablando de futbolistas todavía menores, a los cuales Alfaro quiere llevarlos como lo que se ha llamado sparring, que entrenen con la Selección, que sirvan para los colectivos. Pero bueno, van a ser parte del grupo, en condiciones, en todo, van a ser parte de la Selección Nacional. Y pues va a ser una vivencia, yo creo que extraordinaria para ellos. ¿Saben qué noto? Que esto tampoco es novedoso, pero sí lo reafirmo con esta lista. Gustavo Alfaro está buscando biotipo a como de lugar. Y está buscando un 9 a como de lugar. De hecho, llama a este Alberton, me extrañó que no llamaba a José Ugalde, pensé que lo iba a llevar al muchachito de Grecia. Lleva este garro, llevaría al González, son puntas, pero sí busca biotipo. El portero, es un portero de más de metro 90, que anduvo creo que por Zapriza también. Este muchacho de la calle, yo entiendo que anduvo por Zapriza. Pero para que tenga 17 años y me da metro 90, todavía tiene un buen margen de mejora. De hecho, yo estaba revisando y Gustavo Alfaro en la selección de Ecuador debutó del 2020 a la Copa del Mundo de Qatar 2022, más de 30 jugadores. Y bueno, ahí salió lo de Caicedo, por ejemplo, que lo debuté en el 2020, y 2021 ya estaba jugando en el Brighton, ¿verdad? Entonces, sí tiene esa característica también. Y que en las declaraciones también lo mencionaba, las que veíamos, y de la pregunta que le hace Andrés Chávez también, de que la mayor diferencia que encuentra es la parte física. A tal punto que él quería jugar con un sistema con el que estaba, o que le gusta a él, que tiene afinidad, con línea de cuatro, y en selección de Costa Rica dice no. Porque no son las características que él quiere en su funcionamiento. Se adapta más con la línea de cinco. Bueno, interesante, ¿no? Sí, sí, pues muy interesante. Obviamente son nombres que... Los cuales ya uno va a tener un poquito en el radar. Vamos a ver cómo será el manejo a futuro de Alfaro con ellos, excepto, reitero, lo de José Esperanza, porque ya lo conocemos, porque es un jugador de primera división a pesar de su juventud, pero que cumple con esos parámetros físicos. José Esperanza es un jugador muy alto, muy espigado, y yo creo que sí está tratando de saltar un escalón al faro en el tema físico de la selección nacional. Bueno, espectáculo.